He caminado unos kilómetros hasta este lugar donde voy a compartir un rato con vosotros. Los días han acortado mucho y comienza a hacer frío. Como muchos sabéis, soy de los que les gusta más el otoño y el invierno. Por eso procuro hacer una salida para estar un día entre árboles cada otoño. Lo tengo aún pendiente. Después de las excursiones de verano, donde era importante utilizar un equipamiento más técnico, me apetece echar un día de campo utilizando mi equipo más clásico. Espero hacerlo pronto. Hace algún tiempo preguntaba en un vídeo si os apetecía tratar algún tema en concreto en el canal. Algún compañero propuso hablar de mis preparativos para travesías en el extranjero. Y otro comentó que le parecería interesante hablar de esos momentos del canal que no han sido precisamente de color de rosa. El vídeo sobre preparativos de rutas largas, de travesías o de acampadas largas está pendiente y probablemente lo haré en algún momento. Pero hoy vamos a tratar este otro tema, el de momentos en los que no todo ha salido a venir de boca en el canal. La verdad es que apenas conservo material que no haya subido al canal, pero os puedo asegurar que ha habido muchos momentos a lo largo de estos años de actividad que no han salido como estaba previsto. También muchas situaciones que por ser más incómodas de lo deseado no he llegado a grabar. Podría empezar recordando aquellas situaciones desafortunadas que sí han aparecido en el canal. En el primer vídeo que subí, un vídeo en el que iba a Siete Lagunas en Sierra Nevada, tuve que hacer una retirada y no pude coronar el Mulhacen por culpa del viento. Hoy hace un viento tremendo también, como veis. Lo mejor que hay que hacer es arrancarse y deciros que nos vemos en la próxima. El vídeo un poco de buscraf fue completamente una improvisación porque el plan era hacer una ruta por nieve, pero llegado al lugar la nieve había desaparecido y se encontraba mil metros más arriba. Hoy había previsto una ruta para caminar sobre la nieve porque ha nevado estos días, pero me he quedado corto en la cota y me encuentro un lugar sin ninguna nieve. La nieve está arriba. En el vídeo Las Médulas de Granada me hubiera gustado encontrar al menos un poquito de oro, pero se necesita mucho tiempo y mucha suerte para eso. Cero oro. Por algo los romanos usaban el sistema Ruinamontio. En el vídeo Gracias 2019 la idea era hacer un muñeco de nieve para felicitar las navidades, pero me encontré una nieve tan dura que era imposible de manejar, por lo que tuve que improvisar y optar por hacer un maniquí un poco estrafalario que hizo las veces de extraño muñeco de nieve. A todos los amigos que habéis seguido el canal. En el vídeo pernocta en Isla Desierta el problema fue que confié demasiado en las previsiones de temperatura y pasé una noche realmente difícil por el frío en pleno verano. Está corriendo bastante aire y el tarp se mueve a ver qué tal resiste. Estos han sido algunos de los pequeños inconvenientes que sí que han aparecido en los vídeos de estos años de canal, pero los más grandes, debidos a climatología, olvidos de material, etc. O aquellas excursiones más dificultosas en las que he preferido no grabar para no complicarme la vida y disfrutar realmente del día, pues se han quedado en el aire. ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar algún sitio para hacer el refugio. No sé si os pasa como a mí, pero disfruto enormemente preparando y manejando el material más clásico para buscran. Por eso os decía hace unas semanas que me gustaría hacer una salida de ese tipo, en la que prepara el café con un hornillo de alcohol o con algún hornillo de leña, en el que utilice mi cuchillo más buscran, alguna navaja especial también, y eso queda pendiente para un próximo vídeo. El bosque es una maravilla después de una lluvia, no es solo el espectáculo visual, son también los sonidos, los olores, es algo realmente enriquecedor, que se disfruta muchísimo. Así que espero ofreceros y compartir con vosotros un momento de este tipo en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. 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 Un saludo a todos ustedes. Gracias.